Sonraditas, mi amor Estuve a sentar al cielo escribiendo clon En un corazón Me estaba empezando de frío a pasar al pasado La noche cayó Pasé por tu casa cantando y tú no saliste Y a ver si me dio Así que, así que Si quieres que vuelva a tu lado Tienes que buscarme, pedirme perdón Por poco me muero de frío Ando y haciendo rueditas de amor Paso una patrulla y me dijo ¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Me di que yo espero a tu hermana Pero si no sale Me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tienes que buscarme y pedirme perdón Por poco me muero de frío Tomando y haciendo rueditas de amor Paso una patrulla y me dijo Lo que quieres que me muero de frío Lo que quieres, Armando ¿Qué es? ¿Qué esperas ahí? ¿Qué esperas ahí? Me di que yo espero a tu hermana Pero si no sale Me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Si quieres que vuelva a tu lado Tienes que buscarme y pedirme perdón Hoy poco me muero de frío Tomando y haciendo rueditas de amor Paso una patrulla y me dijo Lo que quieres que haces Lo que quieres que haces Lo que quieres que haces Es que esperas ahí Me di que yo espero a tu hermana Pero si no sale, me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón Hoy poco me muero de frío, como ando ya siendo, rejitas de amor Hoy poco me muero de frío, como ando ya siendo, rejitas de amor